...posibilidad de tener un termotanque solar. Y para eso hemos invitado a los chicos de Creando Energía. Gracias por venir. Buenas. Muy, pero muy bueno lo que están generando, principalmente si lo analizamos desde el punto de vista de la conciencia ambiental. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ¿cuáles son esas posibilidades de los termotanques solares? Y como posibilidad, lo que hacemos nosotros normalmente es poner un termotanque solar que alimente al termotanque a gas o eléctrico o la caldera de una casa y restar un poco a la factura de gas o a la factura eléctrica de cada uno. El ahorro que tiene un termotanque solar hoy en día bien calculado es del 80% de lo que venís consumiendo de gas o electricidad. Bueno, hablamos de ese ahorro importante principalmente para el consumo de luz y de gas. Pero, ¿es caro tener ese equipo, ese termotanque solar? Porque decimos, ahorramos por un lado, pero hasta que pagamos ese equipo, la ecuación no me da. Y la inversión depende del consumo que se tenga, la cantidad de personas que hay en la familia. Más o menos se estima un promedio de dos años en el recupero de la inversión. Que bueno, hoy con los números como se están moviendo quizás varíe un poco para mejor. Y es una alternativa sinceramente muy buena que hoy ya se ha desarrollado mucho en el país. Las ventas han aumentado, por lo que han disminuido los precios. Es totalmente factible hoy adquirir un termotanque y súper beneficioso. Y en cualquier hogar se puede colocar un termotanque solar. ¿Dónde se coloca? Porque es un dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo hacemos la casa? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué contacto justamente con el espacio que el cielo tiene que tener? ¿Mirando hacia dónde? ¿Cómo es ese dato? Los equipos se colocan siempre en el techo. Siempre en el techo. Lo más cerca del tanque de agua posible de la casa. Y siempre tienen que estar mirando hacia el norte por un tema para aprovechar el sol tanto de la mañana como de la tarde. Para que mire este o este al sol. Pero bueno, también depende mucho el tema si una casa tiene un techo plano, un techo inclinado, si el techo inclinado es de chapa o de teja. Siempre es más fácil las instalaciones en un techo plano porque no es necesario hacer ningún tipo de estructura de herrería para poder hacer la instalación. Pero sí, generalmente en casi todas las casas es posible hacer una instalación. ¿Y cómo es el sistema? ¿Durante el día caliente y se mantiene durante la noche? Durante el día va calentando. El sistema se llama termosifónico. Que el agua caliente es menos densa que el agua fría. O sea, menos pesada. Entonces va haciendo un efecto por sí solo el equipo. Vos lo podés usar en cualquier hora del día. Y ahí tiene un tanque de almacenamiento que es una capa de poluretano que eso evita las pérdidas por conducción. Que mantiene el agua caliente por la noche. Y vos podés usarlo. De todas formas, por ejemplo, estos últimos días que nos vino tocando acá en la ciudad de Córdoba. Que está medio nublado, medio así. Vos lo usás en conjunto. Puedes que el agua del mismo solar vaya al termotanque o a la caldera. Entonces en vez de tener un ahorro total, tenés un menor ahorro. Pero igual seguís ganándole al sistema. ¿Qué pasa cuando está nublado? Esto mismo. Tenés que prender el termotanque a gas, eléctrico o la caldera. Pero de todas formas, si no llego el solar a calentarte, nosotros nos bañamos más o menos en 45 grados. Si no llego a esa temperatura ideal, llego por ejemplo a 30, vos ya hiciste un ahorro energético y después el otro empuje te lo da el termotanque a gas o eléctrico. ¿Y los termotanques tienen distintas dimensiones de acuerdo a la cantidad de litros? Es de acuerdo a la cantidad de personas. En una casa se calcula más o menos entre 50 y 60 litros por persona en la casa. Entonces en una familia tipo de 4 personas, nosotros recomendamos un tanque de 200 o 250 litros para un ahorro del 80%. Y conocemos la inversión, decidimos colocar ese termotanque. ¿Necesita algún tipo de mantenimiento? ¿Tiene una vida útil acotada o hacemos la inversión y es para siempre? Según China, la vida útil del equipo son 30 años. Hay que hacer un mantenimiento, obviamente. Imagínate que es algo que tiene que estar limpio, mirando al sol. Entonces junta tierra, eso obviamente hay que limpiarlo. Tiene unos tubos que no son de vidrio, sino de borosilicato, pero las piedras los rompen, se le hace una mala antigranizo. Sí, un mantenimiento de cada dos años. También depende del agua, si es dura, si es blanda, como es la zona. En Córdoba, dentro de todo, no tenemos agua dura. Dentro de la ciudad, afuera sí. Y un mantenimiento una vez por año, una vez por dos años, es lo justo. ¿Por qué dijiste según China 30 años duran? Porque según fábrica. Desde la fábrica uno te manda a los equipos y ellos dicen que según sus pruebas y según todo el equipo debería durar 30 años. ¿Y es para zonas urbanas, zonas rurales? ¿Sirve para ambos? Porque yo pienso, zonas urbanas, el tema de los edificios, de tapar el contacto, tal vez, directo, entre comillas, con el sol. Claro. Y hay distintos sistemas. Se usan, por ejemplo, para edificios y dos, se usan otro tipo de sistemas que no tienen el tanque, pero también tienen un funcionamiento solar. Y más que todo en el campo, en los lugares donde no se ve el gas natural, quizás que el gas en garrafa es bastante caro, el ahorro es mucho mayor y conviene mucho más implementar este tipo de sistemas. Quizás hoy en día la gente no lo conoce tanto, o el que lo conoce no sabe. Hay un poco de incertidumbre en el tema todavía. Y bueno, está bueno fomentar este tema nuevo por el cuidado del medio ambiente, además. Y en Córdoba, ¿cómo son con respecto a esta tecnología? La posibilidad de tener un termotanque solar. ¿Hay demanda, no hay demanda? ¿La demanda tiene que ver con el ahorro de la luz y del gas o la demanda tiene que ver con la conciencia ambiental? ¿Cómo es el cordobés con respecto a esto? Y nosotros sabemos que en Córdoba son de las tarifas más altas a nivel nacional que hay en Córdoba. Y hubo una gran demanda de equipos solares y sigue aumentando. A mí me parece que viene por los dos lados. Uno del aumento de las tarifas y otro de la conciencia ambiental de uno. Porque pensemos que estamos invirtiendo, Ejemplo, ¿no? 20.000 pesos y que en dos años vos lo amortizas con lo que reducís en la tarifa de gas que vas a tener. ¿Cuánto está pagando una familia tipo por gas mes a mes o en electricidad? 1.500 pesos. Contame los precios de los termotanques. Por eso, aproximadamente el equipo, más instalación, más mano de obra, más materiales. Entonces, hablamos de 20, 25, una familia, 4, 5 personas. Ese es el precio. Y una cálcula de amortización en términos más o menos ideales de dos años. 2 barra 3. ¿Y qué pasa con los gobiernos? ¿Incentivan el uso de este tipo de tecnología? Estuve leyendo hace poquito en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? La entrega y distribución de termotanques solares. En ciertos sectores, tal vez, los más vulnerables. Pero, ¿hay incentivo a que la gente se vuelque a este tipo de tecnología o no? Mira, yo sé que ahora, como lo venimos charlando, está esta nueva palabra y la ley de generación distribuida. Que es que cualquiera, ya dejando algo un poco de lo térmico, sino generar electricidad. Cualquiera puede poner los paneles en su casa, poner un inversor, consumir esa energía. Y días que no uses lo que tenés produciendo en el techo, se lo des a la distribuidora, EPEC. Y lo vendés. Y lo vendés. Acá la ley ya está en modo nacional. En Buenos Aires se aplica, en Rosario se aplica, en varias... Ahora lo expliquemos de nuevo. Es decir, lo que no utilizás en materia energética que se genera a través del uso de los... Se llama, ahora lo decimos, consumidores. Se vende. Es decir, ahorramos y ganamos. Claro. Vos cuando no consumís lo que estás generando en tu techo, se lo vas a vender a EPEC o a la distribuidora. ¿Y eso es un proyecto de ley o no? ¿Está aprobado? Eso ya está aprobado a nivel nacional. En Coro le falta la reglamentación porque hay todo un tema con los medidores. Ahora hay que cambiar los medidores que no dejen de ser unidireccional y pasen a ser bidireccional. Vos puedas venderle como puedas comprar porque qué va a pasar a la noche si vos no tenés baterías. Que lo ideal es no poner baterías, ahorrarte eso. A la noche vos le vas a tener que pedir a la distribuidora energía para vos, ¿no? Claro. Pero sí, se está incentivando y cada vez más, me parece. Y proyectos grandes hay varios y un montón y más con estas licitaciones del Renovar que impulsó el gobierno nuevo. Me parece que va para arriba la energía renovable. Bueno, ojalá que sí. Por otro lado, hay una línea solidaria, ¿no? Una línea social con respecto a los termotanques solares, principalmente para aquellas personas, aquellas familias de bajos recursos. Claro, sí. Nosotros tenemos como nuestra pata social, que así le llamamos, que la denominamos energía solidaria, es que organizamos talleres donde hacemos termotanques solares con materiales reciclados para familias que o no cuentan con el acceso al agua caliente o tienen un acceso muy precario. Entonces, bueno, organizamos talleres con distintos voluntarios que se suman y en un fin de semana armamos un termotanque y se lo dejamos instalado a una familia que no tenga agua caliente. Bueno, me encantó el concepto, ¿no? No lo hacen para que esa familia ahorre, sino para que tenga agua caliente, ¿no? Claro. Como más esencial, todavía más básico. Sí, totalmente. Es un servicio que generalmente, por lo menos nosotros, no nos damos cuenta, que todos los días nos levantamos, nos podemos pegar una bucha con agua caliente o en la noche y te acercas a otras realidades que la gente no tiene agua caliente o se baña calentando ollas con trapos y es bastante complicado. No tiene agua. Claro, no tiene agua. Claro, ¿cómo va ese proyecto? ¿Qué instancia va? Y mira, arrancamos hace un año más o menos con el proyecto y nos fue muy bien con toda la gente que nos involucramos. Hicimos ocho equipos alrededor, con colegios trabajamos, después organizando los talleres populares que comentaba el Manu. Y cada vez mejor, cada vez tomando más forma, nosotros siempre vamos probando qué va mejor en cada lado. Y estamos trabajando en el barrio Los Artesanos, al frente de la planta FIA de Iveco. Ahí es donde vamos a revisar el próximo. Ahí la gente no tiene agua directamente, o sea, una vez al día Iveco les abre la canilla de agua para que ellos puedan chupar este próximo. O sea, más terrible agua. Más terrible agua. No tienen agua caliente, no tienen agua directamente. No les llega presión de agua. Creo que es porque Iveco, al consumir tanta agua, les quita presión a la red. Entonces, cuando Iveco deja de trabajar, ahí les llega un poco de presión. Entonces, ahí pueden cargar baldes de agua en esta casa y con ese balde cargan unos tanques de 200 litros. Y bueno, esa es la agua que usan, pero no tienen un tanque en el techo como tienen todas las casas. ¿Y esos tanques van a una familia o va al barrio? ¿Cómo es el uso? ¿Es un uso social? Ah, los solares. Lo que ustedes están generando en los barrios. ¿Es para una familia o para un barrio? Primero hicimos en la copa de leche del barrio, para que todo el mundo se entere, para que lo puedan ver. A veces nos ven como medio loco, ¿qué vas a ir metiendo basura acá? ¿Qué querés hacer? Claro, no saben, en verdad, porque son botellas, latas, tetraurí, un colchón. Son muchas cosas que en verdad si lo ves así tirado es basura. Pero si lo agarras y lo armas todo y lo unís, armaste un colector solar que calientas el agua a temperatura como para ducharte. Claro. Lo armamos para la copa de leche, ahí las madres, allá es una comunidad peruana, son unas genias, se coparon, empezaron a buscar materiales, empezaron a decir vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y ellas son muy colaborativas entre ellas y dijeron hay que hacer una Giovanna. Que Giovanna es una madre peruana que se vino con los cuatro hijos para acá sola a buscar un futuro mejor. Ella tiene cuatro paredes y un techo de chapa así apodado como pudo. Agua caliente no tiene nada. Hizo un pozo, ahí tiene la presión de red que le llega hasta ahí abajo. De ahí agarra un balde de 20 litros, lo mete al de 200 y así le da de tomar a todos sus hijos. Nosotros hicimos, primero pedimos una bomba vía Facebook. Y le mando un saludo a Gabriel Alazo que en dos días nos regaló una bomba. Así que le pudimos dar primero, que nada importante, presión de agua a la casa. Y ahora el 21 y 22 que invitamos a la comunidad cordobesa de vuelta a darle agua caliente a la familia, que son un amor de familia. Bueno, me encantó lo que generan desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista social. Para aquellos que quieran conectarse con ustedes, ya sea para sumarse en estas acciones solidarias o para disponer directamente del termo tanque solar, ¿cómo los contactan? Vía Facebook. Vía Facebook, el Facebook nuestro es Creando Energía. Ahí nosotros nos pueden mandar un mensaje, inclusive creo que están nuestros teléfonos ahí. Salve usted. Así que nada, cualquier cosa nos pueden consultar por ahí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones por estas dos miradas, la mirada industrial y la mirada solidaria. Por allí es lo más importante, ¿no? Que existan académicos, gente que conoce y que pueda aplicarlo justamente a la sociedad. Felicitaciones. Creando Energías es la manera de contactarlos a los chicos. Nos vamos.